La mala manipulación de una conexión de balón de gas pudo haber terminado con víctimas mortales. El siniestro se produjo en el restaurante Lanzón de Chavín, ubicado en la segunda cuadra de la calle Adán Acevedo, en el centro de Huacho. Según las primeras imágenes captadas, por curioso se observa cómo el cocinero sale arraudamente del inmueble, siendo auxiliado por los vecinos de la zona, e incluso uno de ellos se atreve a echar gaseosa para calmar el intenso dolor. Hemos llamado a todas las entidades que ayudan, el señor se corría todo enfermito hasta la esquina y regresaba todo quemado, nadie nos prestaba servicio, los vecinos de Francisco Rosa han tenido que sacar todos los extinguidores de las tiendas para poder apagar. Ha salido una persona quemada de dentro de la cocina. Claro, cuando se ha apagado, recién han llegado a prestar auxilio, no es justo que ni siquiera las radios, nadie funcionaba a prestar servicio a esas personas, no es justo. ¿Han llevado a una persona al hospital en todos los casos nuevos? Al último, cuando el señor ha estado, corre y corre por la calle todo quemado, no es justo. Sí, había uno, pero se ha quemado regular, se ha quemado. ¿Quién ha sido? ¿El cocinero? Parece que sí, porque él intentaba apagar eso. ¿Cuántas personas habían dentro del local? Yo he visto tres, dos jóvenes y una señora. Solamente una ha sido la afectada. Sí, uno nomás ha sido el que se aventó, porque ahí está con el amigo el bombero. ¿Se ha trasladado de emergencia? ¿Ustedes han tratado de socorrerlo? Sí, porque lo llevaron, porque no venía la ambulancia. Y ahí un transegúntro le quiso poner una camisa, le digo, no le pongan nada, porque eso se puede pegar. A la hora de sacarlo, ¿no? El miedo también de que al lado están con una empresa que vende productos químicos, quizás puede poner nada. No, o sea, yo he visto, yo he estado parada de aquí, me he visto el humo. Y nadie se percataba que el cocinero quería apagar el fuego solito. ¿En estos momentos los bomberos han llegado rápido o se han demorado? A este lugar llegaron los bomberos de Huacho, quienes controlaron la fuga de gas. Ser uno de los balones de gas mal, mal inobrados, ha sido lo que ha ocasionado la explosión. ¿Pero llegó a explotar? Al parecer sí, según el propietario le manifiesta que se ha llegado a explotar. Pero con los destintores lo han podido controlar. Ya nosotros hemos llegado para de alguna manera sofocar y enfriar lo que es el lugar. Se han llevado, manifiestan dos heridos y son los encargados y dueños del local. ¿Qué recomendarle al resto de los dueños? Porque a veces esto sucede y se repite muchas veces. Como les digo, gracias a Dios tenían lo que es estos destintores. Con ellos no han podido apagar, si no hubiese sido otra la ocurrencia que hubiese sido años mayores. ¿Cuál es la causa de este accidente? Eso sí, justamente había personas que estaban en el local y como les digo, no se sabe con exactitud. Probablemente haya sido lo que es el balón de gas. ¿Una fuga, no? O una mala instalación de la callería de la válvula, ¿no? Bien, bien. ¿Cuál es su nombre? Sí, crees que mal ambiente. ¿Qué parte se ha incendiado? ¿Cero que es el ambiente de la cocina? ¿Toda la cocina? La comida de la cocina. Rolando Ocaña Ugarte sufrió quemaduras de tercer grado y su hermano Simeón de 33 años con quemaduras de segundo grado. Los hermanos recién comenzaban a preparar el menú del día para los comensales. ¿Qué parte se ha incendiado? Gracias por ver el video.